Felicidades a mi mamá Giovanna, felicidades a mi mamá quiero yo, felicidades a mi mamá Giovanna, felicidades a mi mamá quiero yo. Mamá, 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 te quiero felicitar. Mamá, 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 el día de la mamá. Felicidades a mi mamá Giovanna. Felicidades a mi mamá quiero yo. Te quiero mamá, te quiero mamá, te quiero mamá, te quiero mamá.